En el décimo séptimo día de paralización, los trabajadores de AMBEC continuaron radicalizando sus medidas de protesta, marchando pacíficamente por las principales calles de la provincia de Suyana, declarando a sus dirigentes que se mantendrán unidos hasta las últimas consecuencias y no permitan que las empresas transnacionales pisoteen los derechos de los trabajadores peruanos. Pidieron al pueblo y autoridades de la provincia de Suyana su comprensión y apoyo, rechazando la actitud del gobernador político de la provincia, de quien dijeron que no le brinde las facilidades para expresar su protesta pacífica. Agradecemos el apoyo fiscalizador del canal 38, canal del pueblo, porque nos está apoyando como ente fiscalizador de los actores sociales para que se dé la gran transformación y lograr la justicia social, lograr el bienestar de los trabajadores que consecuente el bienestar de las familias de Suyana. Acompañados los trabajadores de AGPER, que también por culpa de la empresa KR, también no respetan ni de la pandemia. Ya son 17 días que actualmente llevamos en esta huelga general indefinida y hasta el momento la empresa no da solución a este convenio colectivo y en realidad ya los trabajadores tanto en Suyana como en Lima ya vamos a empezar a radicalizar estas medidas de fuerza, ya que hasta el momento la empresa no da solución. Es por eso que el día de hoy en la ciudad de Lima los trabajadores de Huachipa han bloqueado la Ramiro Prielé en defensa de nuestros legítimos derechos. Acá en Suyana a partir de mañana vamos a radicalizar las medidas y empezaremos con huelga de hambre y la única responsable de esto será la compañía cervecera MEPERU. La única responsable ya que nosotros hemos tenido toda la predisposición de dialogar. Se lo hemos manifestado. Justamente yo estuve el día sábado reunido con representantes de la empresa tratando de buscar una solución, pero se aburló una vez más de la clase de trabajadores. Por eso que los trabajadores el día de hoy han salido a rechazar esta medida de fuerza a decirle a la empresa internacional que llegaremos hasta las últimas consecuencias en caso de no ser escuchado. Pero por lo pronto empezaremos con la huelga de hambre y el día sábado hay una reunión de la CGTP aquí en Suyana y vamos a exponer nuestra problemática para en conjunto con los sindicatos tanto de Suyana como los sindicatos de Piura poder llevar a tomar una medida de fuerza y ser escuchada por esos internacionales. Lo que aquí denuncio una vez más es que el gobernador político de la ciudad de Suyana en un claro abuso de la clase trabajadora no se ha denegado el permiso a nuestra medida de fuerza. Es por eso que nosotros a través de nuestro abogado, a nuestro asesor legal hemos impugnado esa reunión y hoy día hemos hecho el recorrido tal conforme nosotros lo habíamos solicitado. Ya que lo que está haciendo es que el gobernador simplemente limitarlos el derecho a la protesta, cosa que está prohibido. ¿Hay alguna autoridad que está que los apoya a ustedes en esta marcha de protesta? La única autoridad, las únicas autoridades y a las cuales siempre les agradecemos son a los medios de comunicación, tanto escrito como radial y televisiva. Son los únicos. Ni el señor alcalde de la provincia de Suyana, a pesar que es suyanero, a pesar que en su momento dijo que iba a defender los derechos de los trabajadores suyaneros, ni siquiera se ha solidarizado con nosotros. Y desde acá, señor Coco Camino, el día que usted tenga problemas con su pueblo, el día que usted recién necesite el apoyo de las clases trabajadoras, va a ser el momento que usted va a necesitar del apoyo nuestro. Pero sin embargo, en estos momentos que nosotros necesitamos la solidaridad por parte de usted, usted ni siquiera se acerca a conversar o manda a un representante. ¿Ustedes ya han mandado un comunicado hacia el alcalde provincial para que de esa manera los apoye? Sí, justamente nosotros hemos estado, lo hemos ido a buscar en tres oportunidades y el señor alcalde a través de sus secretarias nos dice que él no atiende, que esté en Piura, que atiende los días jueves y un sin número de cosas. Sin embargo, el día de ayer nosotros nos hemos constituido a la alcaldía de Bellavista y el señor alcalde nos ha recibido y el día de hoy nos ha hecho llegar una solidaridad. Sin embargo, el alcalde provincial de la ciudad de Suyana no lo ha hecho. Yo no sé en qué estaría esperando celebrar los 100 años de qué? 100 años de qué? 100 años de pobreza, 100 años de seguir en los mismos suyanas. Por eso desde aquí, señor alcalde, una vez más solidarícese con esta clase trabajadora, solidarícese con la clase obrera, los suyaneros que somos los que movemos la economía de acá, de la ciudad de Suyana. Si en caso no se quiere solidarizar, no hay ningún problema, señor alcalde. Ya nosotros estaremos evaluando hacer una medida propuesta en el fronte de la municipalidad provincial de Ciudad. Si en esta mañana los trabajadores organizados, sindicalizados, tanto trabajadores de la empresa Nicolás parte, de Charlotte caballero. Siempre con los heinicatos de Perú, tienen preso en pie y nunca les solía. .